Mejor sería ir a la parte de acá porque como están todos aquí a lo mejor no van a escuchar. Ya, vamos para arriba. Te ayudamos. Para estar dueño. Para estar dueño. Otra vez. Si esto es una otra cosa. ¿Cuándo es? Que estuviera más rara de la normal. No, más adelante. Hay una pasapositividad. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Solo con esa vista. Sí. Sí. Sí.